Ponce, Ponce. Yo nací en Ponce. ¿De verdad? ¿En dónde? Hay mucha gente de Ponce. El hospital viejo porque está en distrito. Ajá. Por Mastuelo ahora. Pero me crié en una vida. Oh, ok. Y vivo en Ceiba. ¿Vive en Ceiba o vive acá? No, vivo en Ceiba. Yo estuve aquí. Y allá, allá y aquí. ¿Ya vio? No, no, no. El manito anda ahí. No, no, no. No, no, no. No lo pongas.